En segundo lugar, recordar, y que bueno, la asamblea de mañana, como ya habéis estado preguntando a Pablo, pues recordar a los socios, ya que ha sido un espacio de tiempo breve, pues que mañana a las 8 y media, 8 de un primer convocatorio, 8 y media de segunda, pues hay una asamblea importante yo creo que para la entidad y que bueno, que los socios que puedan, pues que acudan. Y en segundo lugar, pues bueno, por última vez, pero ya, pues volver a contestar al señor concejal de deporte, que ha denunciado, bueno, ha denunciado públicamente, una agresión que dice que ha sufrido el encargado de las instalaciones del nuevo mirador y bueno, pues decir que una vez más miente y que bueno, dice que hubo una agresión, no hubo una agresión, hubo una discusión verbal simplemente, si queremos llamarlo agresión, pues vamos a llamar cada cosa por su nombre, si no, no lo inventamos todo. La verdad es que hubo una discusión verbal entre este señor y un empleado del club y bueno, luego dice que estaba toda la Junta Directiva presente y que no intervino, lo cual es también mentira, puesto que fue Bernardo el que se quedó hablando con el encargado de las instalaciones y el resto de la Junta Directiva, pues acudió por el empleado de la gestión para retirarlo y que la discusión no fuera mayor y no ocurrió absolutamente nada más. Si este señor quiere hacer fuego diario contra nosotros y eso, bueno, pues nosotros seguiremos volviendo a salir, a decir la verdad de las cosas que ocurren, puesto que nosotros nos atacamos, nosotros salimos y nos defendemos cada vez que este señor decide mentir sobre nosotros y nada más, espero que no tengamos que volver a salir a defendernos y bueno, no sé, nada más, solamente quería... ¿Qué ha pasado en el riego? ¿Con el riego? No lo sé, me pilla fuera de juego. Ah, bueno, insisto que no tengo noticias respecto de esto, así que quería puntualizar esta nueva... Sobre la división mañana, ¿hay alguien de la Junta Directiva que esté dispuesto a seguir? No, yo creo que esta Junta Directiva es un bloque y esta Junta Directiva como bloque la decisión que se tome mañana, que yo creo que está tomada, pero se hará en conjunto. Sí que es cierto que yo como secretario general me tengo que quedar, o sea, yo me tengo que quedar con la nueva Junta Gestora, por lo menos provisionalmente hasta hacer un traspaso de documentación y bueno, que la cosa tenga una continuidad, una normalidad, ¿no? Y ya después pues se verá, ¿no? Pero en principio pues la dimisión es en bloque. ¿Al 100%? Porque te preguntaba el otro día, porque también los robores son en la grada, que al 100% no estoy seguro de dimensión. Yo no sé lo que puede ocurrir esta tarde o mañana por la mañana, si te digo que si no es al 100%, es muy próxima al 100%. La Junta Directiva se va porque no tiene apoyos y medios para continuar ahora mismo dirigiendo los clubes, no es por otro motivo. Si los tuviéramos igual, seguíamos, pero no los tenemos y no creo que los vayamos a tener de aquí a mañana a la hora de la Asamblea. ¿Y si no sale una Junta Gestora? Hombre, el club es de los socios. Hay casi 400 socios y los socios decidirán qué es lo que se hace con la entidad. El club no es mío, ni de Bernardo, ni del club pertenece a sus socios. Y, hombre, yo espero que por lo menos salga una Junta Directiva, aunque sea provisional, hasta que se puedan convocar unas elecciones con más tiempo y, bueno, y se puedan formar algunos grupos de personas que quieran entrar en el club.